¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos amanecido con cielos limpios de nubes en Valladolid, capital. Las temperaturas han sido frías, los termómetros han descendido por debajo de los 0 grados y las máximas durante estas próximas horas alcanzarán valores diurnos en torno a los 20 grados. Un tiempo bien distinto al de este próximo fin de semana, especialmente la jornada del domingo, donde esperamos más nubes, nubes de evolución que podrían dejar pequeños chubascos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo han visto. Durante la jornada de hoy seguiremos hablando de cielos muy azules con temperaturas todavía bastante agradables. El fin de semana se esperan cambios y es que empezamos a hablar de esas tormentas, unas tormentas que en algunas zonas, especialmente de montaña, serán bastante intensas durante el sábado y el domingo. Las temperaturas en general no experimentarán grandes cambios. Lo vamos a ver ahora todo ello de manera bastante detallada, pero antes, como siempre, tenemos que destacar el tiempo que tuvimos en la jornada de ayer a través de las imágenes del Meteosat. Fíjense cómo seguimos hablando de ese anticiclón, un anticiclón muy potente que sigue dejando nuestros cielos prácticamente azules. Esta mañana han aparecido algunas brumas matinales que se repartían en buena parte de nuestra comunidad, pero que a estas horas ya no queda ni rastro. Algunas nubes, eso sí, en zonas del sur. Y es que ese embolsamiento de aire frío se ha ido desplazando hacia el norte y ahora mismo está dejando algunas nubes en el cuadrante sureste peninsular. ¿Y qué tiempo vamos a tener durante los próximos días? Pues muy atentos, el mapa isobárico nos sigue mostrando la presencia de ese anticiclón. Un anticiclón muy potente que durante estas próximas jornadas nos dejará temperaturas también bastante altas. Y eso es lo que significa que vuelven otra vez esas tormentas, unas tormentas que podrían descargar con bastante intensidad, especialmente en zonas de montaña. En la jornada del domingo podrían llegar, eso sí, ligeramente a zonas de la meseta. Nos vamos, por tanto, a ver cómo queda el tiempo en los mapas. Y fíjense, para esta tarde todavía seguiremos hablando de muchos ratos de sol, con algunas nubes que podrían crecer de forma bastante tímida en zonas del extremo norte, dejando algunos chubascos en general especialmente aislados y muy débiles en la montaña palentina. En la comarca del Bierzo hoy no descartamos también pequeños chubascos en zonas de la comarca de Sanabria. Las temperaturas suben y lo van a hacer de manera bastante significativa, máximas en torno a los 20 grados. En Valladolid 19 grados, por ejemplo, en Soría 15 grados. En Ávila, con ese viento de componente sur que va a ser el causante de ese ascenso de las temperaturas durante esta próxima tarde. Mañana, tiempo también bastante soleado, durante la primera mitad del día. La segunda mitad del día llegan cambios y es que, como ya hemos dicho, regresan esas tormentas, crecerán esas nubes convectivas, que dejarán precipitaciones y tormentas en prácticamente todo el extremo norte y en la mitad más occidental. En el resto todavía seguiremos hablando de cielos prácticamente azules, con temperaturas máximas y mínimas que suben. Pero, como siempre, lo vamos a ver de manera bastante detallada, provincia por provincia. El León, la primera mitad del día vendrá marcada por mucho sol. La segunda, fíjense cómo crecerán esas nubes de evolución. Unas nubes muy activas, especialmente en zonas de montaña, que podrían dejar acumulados bastante importantes. Por lo tanto, precaución en el resto, cielos mucho más azules. Temperaturas en general muy parecidas a las de hoy no experimentarán grandes cambios. León, máximas en torno a los 19 grados. Las mínimas, aunque suban, seguirán siendo frías. A primeras horas del día, por ejemplo, en Valencia de Don Juan, los termómetros podrían descender en torno a los 3 grados. En Valencia, cielos muy azules durante la primera mitad del día. La segunda mitad del día vendrá marcada por ese aumento de la nubosidad. Una nubosidad que solamente dejará precipitaciones en zonas de la montaña palentina. En el resto, ya lo han visto, hemos puesto mucho sol porque no es tan probable que lleguen esas nubes. Temperaturas máximas en general, sin grandes novedades. Por ejemplo, en Promista, 20 grados, un poquito más bajas en Cervera de Pisuerga debido a esas tormentas. En Burgos, tiempo también bastante soleado. Durante prácticamente toda la jornada de mañana esperamos que crezcan algunas nubes de evolución. Pero en esta provincia, en la jornada de mañana, sin rastro de lluvias. En la jornada del domingo ya veremos cómo se animarán, especialmente en zonas de la demanda. Temperaturas máximas muy parecidas a las de hoy. De nuevo alcanzaríamos en Villasana de Mena los 22 grados, 20 grados, por ejemplo, en Aranda de Duero. En Soria, tiempo también bastante soleado. Tendremos un día bastante radiante, como en la provincia de Burgos. El Sol será el gran protagonista, pero existe la posibilidad de que crezcan esas nubes de evolución, especialmente en zonas del sistema ibérico, que en un principio no se espera que dejen lluvias. Temperaturas máximas, sin grandes oscilaciones, en torno a los 16-18 grados. En Segovia, cielos también muy azules durante toda la jornada de mañana. Algunas nubes podrían crecer y desarrollarse por la tarde y dejar pequeños chubascos y temperaturas que siguen siendo frías a primeras horas del día y que por la tarde subirán hasta alcanzar, por ejemplo, en Cuellar los 20 grados, algo más cálidas que en la jornada de hoy. En Ávila, tiempo también bastante soleado durante todo el día. Crecerán esas nubes de evolución, como siempre, debido al calor en zonas de sierra. Unas nubes que podrían dejar precipitaciones y que podrían venir acompañadas también de tormentas. Temperaturas máximas, sin grandes movimientos. De nuevo, los termómetros volverían a rozar los 16 grados. En Ávila, 19 grados. En Arevalo, un poquito más altas. En Sotillo de Ladrada, allí los termómetros podrían alcanzar los 21 grados. En Salamanca, el mapa se repite como en el resto de provincias, especialmente del norte y del oeste. Y es que durante prácticamente todo el día, especialmente por la tarde, crecerán esas nubes de evolución. Unas nubes que podrían dejar pequeños chubascos. Eso quiere decir que en la jornada de mañana por la tarde se esperan lluvias, pero serán bastante débiles e intermitentes. En algún momento de la tarde podría caer algo. Temperaturas máximas, muy parecidas a las de hoy. De nuevo, los termómetros podrían rozar los 20 grados en Salamanca. Cazamora, tiempo también bastante estable. Seguiremos hablando de ese anticiclón. Un anticiclón que nos proporcionará mucha estabilidad a primeras horas del día. Pero por la tarde, fíjense cómo esas nubes se van a animar. Crecerán con bastante fuerza, dejando precipitaciones intensas en zonas próximas a la comarca de Sanabria. Seguiremos hablando de frío a primeras horas del día. Los termómetros podrían bajar por debajo de los 0 grados en Puebla de Sanabria. Allí se esperan heladas débiles y las temperaturas máximas crecerán y lo harán bastante, alcanzando, por ejemplo, en Zamora los 22 grados. Nos vamos ahora al centro de Valladolid y seguimos hablando de un tiempo bastante estable durante prácticamente toda la jornada. Podrían aparecer algunas nubes de evolución, pero en un principio, en esta provincia, como en el resto de provincias del este, no se esperan lluvias. Temperaturas altas para esta época del año, por ejemplo, en Valladolid. Valores diurnos en torno a los 21 grados. Valores mínimos en Valladolid, también capital, rozando los 5 grados. ¿Qué tiempo vamos a tener? En la jornada del domingo terminaremos la semana todavía con más tormentas, más precipitaciones. Y no solamente afectarán al extremo a zonas de montaña, sino que también esas nubes bastante activas podrían desplazarse a zonas del interior de nuestra comunidad. Y las temperaturas que suben lo van a hacer de manera bastante significativa. Y por último, como siempre, nos vamos a ver esas imágenes que ustedes nos envían a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Comenzamos con esta imagen de Juan Carlos Garzón. Desde Segovia, fíjense, un día radiante, mucho sol, pocas nubes, aunque este tiempo, durante este próximo fin de semana, va a cambiar. Y es que por estas zonas también se esperan tormentas. Y nos vamos a Utilla del Pino, en Palencia. Fíjense en esos campos verdes, esos campos que están ya cosechados e intentando que crezcan esos cereales con esos cielos bastante azules. Por lo tanto, durante estos próximos días regresan las tormentas, pero las temperaturas sin grandes movimientos. Pasen una feliz tarde, nos vemos luego.